Petro dice que buscará el levantamiento de las sanciones a la tiranía de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Gustavo Petro ha visitado Venezuela al menos en tres ocasiones en los últimos meses para reunirse con el tirano Nicolás Maduro. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este lunes que dialogará esta semana con su homólogo estadounidense, Joe Biden, sobre un posible levantamiento de las sanciones a la tiranía de Nicolás Maduro, un asunto que será eje central de la cumbre convocada por su gobierno para la próxima semana en Bogotá. Más democracia, cero sanciones, es el objetivo de la conferencia en Bogotá, adelantó Petro en declaraciones en la sede de la ONU en Nueva York, primera escala de la visita que efectúa Estados Unidos y que el poder le llevará a entrevistarse con Biden. El estado por los periodistas ORE se abordará con él la cuestión de las sanciones a Venezuela, Petro dijo, que es un tema a dialogar. Además de Estados Unidos, la Unión Europea y países como Canadá han impuesto en los últimos años castigos contra Venezuela en respuesta a las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidas por el régimen de Nicolás Maduro. Con el fin de desatar el proceso de negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana, Colombia convocó para el próximo 25 de abril una reunión internacional en la que está previsto que participe el representante de Estados Unidos, de países europeos y de varios estados latinoamericanos. Petro insistió en que esa cita se buscará principalmente que no haya sanciones y que haya mucha democracia. Yo pienso, sin entrometerme en la discusión política interna venezolana, que el camino del diálogo, el camino de la democracia, es el camino adecuado, dijo el presidente colombiano. Es decir, que sea lo que el pueblo venezolano libre, sin presiones, decía sobre el futuro inmediato, añadió. La semana pasada, el canciller colombiano, Álvaro Leiva, anunció que la Conferencia Internacional de Bogotá contará con unos 15 países que buscarán ayudar a reactivar el diálogo entre la tiranía de Maduro y la oposición. El canciller dejó claro que, pese a las especulaciones, no se espera que en las citas esté el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, pero sí otros representantes de Estados Unidos. En la conferencia en sí no participarán las partes venezolanas, explicó Leiva, pero se espera que la sigan muy de cerca y que pueda haber una invitación para ellas a continuación. Redacción americano con información de EFE.